Buenos días, mi nombre es Robinson Lara, cooperador de la purificadora que está ubicada en la Suyapa. Damos gracias a la donación PENTER y Misiones del Agua por haber donado esta purificadora a la comunidad de Bahamaría. Sabemos que es mucha importancia para los niños y también para las familias de estas comunidades. Para la escuela también ha venido a darle mucha utilidad y mucha ayuda para nuestra salud. Así como la escuela que muchas personas vienen a consumir agua, también como los alimentos, podemos tratar con esta agua los alimentos y hacer nuestros topoíos que podemos consumir, como el producto de hielo, de topoíos. La gente viene aquí a la purificadora, trae su agua y el producto lo hacen con agua purificada. Y muchas gracias a la Fundación PENTER y Misiones del Agua por haber donado esta purificadora a nuestra comunidad.